... Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al pabellón insular Antonio Moreno, donde en la tarde de hoy podremos vivir en Televisión Canaria la segunda jornada de la Liga Guerreras Iberdrola y que va a enfrentar al Rocasa Gran Canaria y al Salud Tenerife. Dos de los equipos que van a optar a hacer cosas importantes en esta temporada 2021, donde no va a haber público en las gradas, ya que por protocolo COVID-19 no se admite el público en el pabellón, pero que podremos vivirlo aquí en Televisión Canaria. Dos de los equipos más potentes, un Rocasa Gran Canaria que intentará volver a la senda de los títulos y un Salud Tenerife que ha sido de los equipos que más se ha reforzado esta temporada para optar a estar en los puestos de honor de esta competición. Hoy nos va a acompañar para todos los comentarios técnicos Paco Santana, un ilustre del balonmano Gran Canaria. Hola Paco, saludos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un placer como siempre estar aquí en la televisión nuestra en la Canaria y esperamos ver hoy un partido, yo creo que espectacular, con dos equipos, como tú bien decías, que van a aspirar a todo este año y con la mejor pareja arbitral del mundo, que son Canarios. Sí, Oscar, Raluig y Ángel Sabroso, que van a ser los que se encarguen de impartir justicia, también Canarios. Así que todos los ingredientes Paco para vivir una tarde de auténtico balonmano de primer nivel. Sí, sobre todo porque, como tú bien decías, el salud este año se ha reforzado y sobre todo las líneas que tenía un poquito matabilitadas ahora son muy potentes y el Rocaza, como siempre, es un aspirante serio a todos los títulos. Yo creo que la liga este año va a estar muy competida, sobre todo porque son dos grupos en donde se va a delimitar el acceso a luego la fase final, solo cuatro por cada grupo y yo creo que va a estar caro meterse en el grupo por el título. Sí, un sistema de competición que ha variado debido al gran número de equipos, ya que no hubo descenso en la pasada temporada y el ascenso de los conjuntos que venían de la División de Plata, de la Liga de Plata, División de Honor de Plata, que se denomina en balonmano, pues hace que este año se hayan dividido en dos y de ahí se clasifiquen las cuatro mejores para luchar por el título. Hay que decir que además esta temporada hay otros dos equipos canarios, como son el conjunto del Sicar Lanzarote-San José Obrero y el Lanzarote-Puerto del Carmen, que también militan en esta Liga Guerreras-Iberdrola, seguramente el año con mejor representación canaria en esta competición. Sin lugar a dudas, ahora mismo somos el exponente de todas las autonomías con mayor número de equipos en esta División de Honor. Creo que tenemos un año muy bonito por delante, con dos equipos que quizás sean inexpertos, pero que van a poner toda la carne en el asador, como tú bien nombrabas, el San José y luego el Puerto del Carmen, y luego dos serios aspirantes como son el Rocasa y el Salud. Creo que este año no podemos pedir más, y va a ser un año bonito donde la representación canaria va a estar en lo más alto del balonmano femenino español, con cuatro representantes. Bueno, pues de momento el siete del conjunto Gran Canaria lo tenemos con Silvia Navarro en portería, con Tidara, Lissandra Luzón, Mizuki, Aridien Rodríguez, Zainan Bengue y Melania Falcón. En el Salud Tenerife aún no lo tenemos absolutamente confirmado, pero sí que parece que va a estar Irene Sánchez en portería, que va a estar Tatiana Camirova en la posición de central. Y vamos a ir confirmando el resto del... Sí, yo creo que Magda Casanga seguramente estará en el lateral izquierdo, que es la jugadora estandarte de este equipo, este año por lo menos, ya con la experiencia del año pasado, y a partir de ahí todo puede ser una incógnita. También tenemos a jugadoras que repiten, que puede estar como Johanna Fortuna de Acosta, que también estará en el lateral derecho, la otra angoleña, y a partir de ahí ya lo tenemos un poquito más complicado, porque como bien decíamos, es un equipo que se ha reforzado este año para dar ese pequeño saltito de calidad y meterse para pelear por todos los títulos. Va a estar Dayan Rocha, también la brasileña. Va a estar en el extremo izquierdo. En el extremo derecho tenemos a la jugadora polaca. Si no me equivoco, yo creo que la veo desde aquí. Va a estar... Joana Fortuna. Adalena Sopisca estará en el extremo derecho. Sí, y ya hemos completado más o menos las siete jugadoras que van a salir de entrada. Como habíamos comentado entre nosotros, pues el Rocaza usará siempre el cambio de ataque y defensa para que Alba Spunini se sitúe en el centro de la defensa. Imagino que el cambio será por Saina a Benga, aunque sea un cambio bastante largo, porque está ahora en la zona contraria. Pero creo que el equipo pendiente va a arriesgar con ese cambio. Bueno, pues definitivamente, como ven, no es Mizuki, sino es María la que está jugando en el puesto de central. La juega Saina para el conjunto del Rocaza Gran Canaria, haciendo mover la ola. El conjunto de las remudes, el primer gol al saco para Mizanga Luzón. Su primer gol, el primer gol en el partido. Sí, como siempre, una jugadora que si la deja llegar a ocho metros es muy eficaz. Yo creo que la defensa del Salud tiene que ser más profunda, sobre todo con esta jugadora y con Saina, si no va a pasarlo más en la defensa. Ya hemos contactado el cambio que habíamos hablado. Saina viene al cambio y entra Alba Spunini para reforzar el centro de defensa con más peso. Ahí está Kazanga intentando hacer su primera penetración. Es bueno el movimiento. Lástima que esa pelota se le quedara atrás a Johna Fortuna. ¿A Johna Fortuna? Con una subida rápida de contraataque en segunda aleada, que ya lo tienen organizado, desdoblamiento de Alba Paraguay con dos pivotes y a partir de ahí intentar buscar eso. Si hay salida profunda, buscar los pivotes. Ahí va Aridian Rodríguez desde los siete metros a intentar marcar. Ahí anota el segundo tanto. Aridian Rodríguez para poner el 2-0 en el marcador. Una de las especialistas que tiene Rocasa para los lanzamientos de siete metros. Ya juega nuevamente el Salud Tenerife, el conjunto Santa Crucero en ataque, que quiere inaugurar el marcador en este insular Antonio Moreno. Estando mover. Ahí la bola con un poco más de velocidad si se lo pide. Es bueno el robo, aunque se la termina quedando nuevamente el Salud Tenerife. Buena la penetración y el primer gol del partido para el Salud Tenerife. El primer gol anotado por Magda Casanga. Y hasta Rocasa en la otra cancha. Sí, rápidamente el ataque. Finalmente no pudo anotar. Ahora quiere correr el Salud Tenerife. Decían en el inicio de esta semana el técnico del conjunto Gran Canario, Carlos Herrera. Ahí está Ari ahí. Oscar Raluiz. Invasión por parte del pivote en la circulación, pero el pase había sido excelente. Decía Carlos Herrera durante la semana, Paco, que iba a ser importante quien fuese capaz de imponerse en las defensas, tanto en la transición como en la defensa estática. Sí, sobre todo porque el Salud tiene que replegar muy rápido si quiere montar la defensa organizada porque Rocasa no te va a dejar organizar la defensa. Y luego el Rocasa va a tener que controlar sobre todo a Casanga y si tiene profundidad el pivote va a tener mucho espacio para jugar detrás. Con lo cual van a tener que ser profundos pero a la vez agresivos. El lanzamiento de Luzón, bien parado, ojo al contraataque. No pudo recepcionar Bayán Rocha. El balón lo va a recuperar el Rocasa Gran Canaria. Sí, son errores normales a esta altura de la competición, sobre todo los equipos canarios este año más que nunca hemos tenido problemas para poder acudir a torneos de pretemporada y eso se va a notar sobre todo en los errores de pase y errores de excepción. O sea que está dentro de lo que los entrenadores lo llaman como algo previsible que va a pasar. Entonces se cuenta con eso. Vamos al lanzamiento, sale marcha. Ha estado muy bien, ha estado muy bien la profundidad ahora del saludo para no dejar llegar a Saina el guión. Kamirova la pone dentro el reverso. A siete metros. Siete metros por defender dentro de área. Avertizar. Invasión de Melania para cerrar el espacio, se había quedado solo el pivote en el tránsito y Kazanga que es un excelente pasador a los búhos claros. Va a intentar empatar el partido. Rápido lanzó Kazanga para empatar el partido a dos. Hacia el 0-2 a favor del Salud Tenerife para poner las tablas en el marcador. Auténtico Martín. Vamos de María Hernández con Luzón. Ahora con un poquito más de pasividad el Rocasa Gran Canaria en este ataque. Va María. Ahora con Saina. Uy, salió con todo. Expulsión. Dos minutos para Kazanga porque considera Óscar Raluig. Sí, el problema es cuando tú defiendes y las manos se ven fuera del cuerpo son un poquito más exageradas. Entonces, los árbitros que van a sancionar tienen que trabajar un poquito más con el tronco quizás más con el cuerpo y no sacar tanto las manos para que no se vea las sanciones disciplinarias. Porque si se carga de sanciones disciplinarias una jugadora como Kazanga tan importante va a ser un hándito a lo largo del partido. Esto es muy largo, son 60 minutos y estamos en el minuto 5 y ya tiene una sancion disciplinaria. Ahí veíamos en la repetición como esa falta cometida por Kazanga. María penetra y anota el gol de María Hernández para poner el 3-2 en el marcador rápidamente, ¿no? El gol de movimiento el saludo en el IFE Tamirova y de tranquilidad. Carlos ha preferido a la experiencia de María una jugadora experta en esta liga aparte de grandísima jugadora ya que lo había lo había hecho hasta ahora en los inicios con Mizuki la japonesa un nuevo fichaje dentro de casa pero María te garantiza esa penetración yo creo que ha optado más por la seguridad de no tener pérdidas de balón yo creo que hasta ahora le está saliendo bastante. La agenda amarilla para Espurini ojo al lanzamiento y el gol al cajón de a la jaula sí, sí de Dayan Rocha para poner nuevamente las tablas ha sido igualado en este inicio ojo el balón para Melania que bien Melania como fue capaz de abrir ahí el ángulo para anotar el primer gol en el partido y volver a darle ventaja al Rocaza Gran Canaria sigue teniendo problemas de salud en el tránsito defensivo no llega nunca a montar la defensa y el Rocaza te castiga sobre todo ahora mismo con una jugadora menos de salud está aprovechando el Rocaza Gran Canaria Kamirova para Rocha ahora está bastante la defensa de ayuda de Garidi antes antes no salió a la ayuda y llegó al extremo hasta 7 metros y ahí es muy fácil para quitar sin contacto Kamirova volviendo a generar un espacio fortuna el gol el lanzamiento ahí creo que están teniendo bastante paciencia con una menos y lo están consiguiendo hasta ahora el salud está atacando parece que está atacando mejor con una menos que cuando estaba en igualada va a cuidar al intentarlo el balón va a ser para el salud el lice pone Irene Sánchez rápidamente el balón en movimiento Kamirova que frena el ataque del conjunto tinerfeño ya con fortuna fortuna con Sopinska Kamirova Kazanga ya ha recuperado otra vez en igualdad el partido después de que Kazanga haya vuelto de los dos minutos Kamirova Kazanga está la angoleña una pieza fundamental en este salud tinerife el lanzamiento de tú ahora bien Silvia Navarro que quiere poner velocidad al ataque del Rocasa Aridien recibe a ver si la faltas en ataque no golpe a favor del Rocasa Gran Canaria sí, podía estar ahí está en el límite sí, sí también es cierto que la jugadora venía corriendo venía moviéndose no había ganado la posición entonces es más complicado que te la piten si hay movimiento Zaina llega con María Hernández y Zaina moviendo el balón lejos todavía el Rocasa ahora parece que hay movimiento en vengue qué golazo qué golazo de Zaina a la poner el 5-4 en el marcador siete minutos camino del ocho ya vaticinabas que iba a ser un partido igualado Paco pero vaya si lo está haciendo de todas maneras ahí hay un problema con Tamir es que está defendiendo en el 2 en el lado de Zaina y si no tiene profundidad van a tener mucho problema entonces tienen que arriesgar un poquito más subir a contactar ser más profundo porque si no eso es un abujero que el Rocasa lo va a ver y lo va a aprovechar la recuperación de Luzon ahora terminó Spuñini por quedarse con la pelota va María penetra María y hace su límite nuevamente el marcador vuelve la máxima diferencia 6-4 a favor de Rocasa Gran Canaria tuvo esa máxima diferencia disculpa Paco con el 2-0 y vuelve con el 6-4 pero sigue castigando el Rocasa sigue castigando con el tránsito el tránsito lo tiene bien estudiado es un equipo que está acostumbrado a jugar rápido y no le está dando noción al Salud a formar una defensa contundente creo que el principal problema ahora mismo es parar la segunda laga del contraataque porque es una sangría allá va Casanga lanzamiento potentísimo ahí de Casanga quiere volver a correr el Rocasa el balón en el suelo y vamos a ver porque se puede ver todo Arillan me parece que se va a recuperar no era en cualquier caso Arillan era Tidara los extremos salen muy rápido y son los primeros que llegan arriba y luego Arillan siempre es una boda que se anticipa y se debe estar bien bien posicionada además en el tránsito el Rocasa tiene estudiado siempre como tiene a Spuñini también defendiendo son dos pivotes para llegar arriba y meter los dos pivotes y obligar a la defensa que se quede atrás para que las futadoras puedan tener espacio para poder lanzar creo que hasta ahora le está funcionando al Rocasa dos equipos que empezaron en la primera jornada de manera de dispar el Rocasa ganó al Morverde por 21-23 y el Salud Trenife perdía en su propia pista frente al Elche 30-35 aunque como decíamos al principio son dos equipos llamados a estar en la zona alta y luchando por absolutamente todo esta temporada si en el principio el Salud ha tenido más problemas para conjuntar a las jugadoras porque han llegado a jugar más tarde y por el tema de los países donde venían pues tenía más problemas con el tema del COVID para poder salir y pasar una cuarentena entonces fue muy complejo una pretemporada muy compleja para Salud pero yo creo que a medida que vayan pasando los partidos va a dar ese tono que necesita el equipo para poder competir al mismo nivel que tanto Elche como Rocasa sigue castigando el Rocasa con la segunda oleada del contraataque no llega no llega no llega nunca el saludo la verdad es que también hay que reconocer que son jugadoras muy grandes con mucho peso y les cuesta llegar al tránsito tenemos tiempo muerto Octavio Pérez ha tenido que parar el partido porque obtiene la máxima diferencia el Rocasa Gran Canaria con este 7-4 que ahora mismo figura en el marcador 10 minutos 17 segundos ha transcurrido de esta primera parte si seguimos comentando lo mismo las defensas si se montan están bien pero el Rocasa ahora mismo no está dejando que la defensa se organice por parte del Salud creo que eso lo está castigando Carlos lo ha visto e insiste en subir el balón corriendo con mucha disciplina respetando los carriles y luego llegando arriba con el desdoblamiento de Spunini le está haciendo mucho daño a la defensa porque aplasta un poquito la defensa hacia atrás y eso le da la distancia a las chutadoras del Rocasa para poder entrar en una zona de eficacia y conseguir goles creo que a partir de aquí tiene que plantearse el tema del repliegue y sobre todo intentar llegar cada una en donde está atacando no quiere colocarse donde luego va situada porque hemos visto por ejemplo que la jugadora Dayana defiende defiende en el 2 pero ataca en el piu y entonces quiere llegar desde la defensa hasta su posición preferible llegar atrás y posicionarse donde está y luego si nos da tiempo no nos colocaremos cada uno en su sitio vamos a ver este ataque como va va a recibir Kazanga Kazanga con un auténtico puñal Kamirova que se le vuelve a escapar la bola sale bien al contraataque va a Atadira Tidara Tidara 5-1 con Mizuki en el avanzado y ante esa defensa madre mía que golazo acaba de anotar la respuesta del saludo ha sido la transformación de de dos pivotes Johanna Fortuna Johanna Fortuna fusilado de que no no Zaina hoy que robo va a volver a correr Fortuna juega con Kazanga para Kazanga no es la velocidad pero se incorporó bien Rocha que para donde Silvia para donde Silvia Navarro vaya dos ocasiones desperdiciadas una en cada portería en ocasiones clarísimas delante de de las porteras rivales esto es un juego de porteras un juego de porteras y las porteras son fundamentales entonces está siendo una trayectoria buenísima terminó la competición el año pasado un grandísimo nivel y Silvia que vamos a decir la semana pasada puso un candado y no hay que marcar María cambio defensivo también el cambio defensivo también por parte del salud 5-1 allá va Zaina Felipe Franco aunque se queja Tatiana Kamirova el balón que va a poner en movimiento nuevamente el conjunto Gran Canario María la pone dentro para Aridia bueno el movimiento ahora para que anotara Aridia segundo gol de Aridia que pone el 8-5 la respuesta la respuesta ha sido el trabajo de María de dos contra dos con el pivote en la zona central a partir de que Aridia se ha quedado por el lado del balón le ha puesto un balón dentro como siempre a un grandísimo nivel de que Aridia lo ha recibido y ha anotado creo que tiene que solucionar el problema del tránsito defensivo y colocarse bien en la defensa para la camiseta a Kamirova fortuna otro trañazo al larguero el balón ha tocado en un soporte del techo así que será balón para Rocasa Gran Canaria saque de portería que va a ser un trañazo que mano tiene fortuna madre mía esta chica ha empezado mejor esta temporada el año pasado se esperaba mucho más de ella y la verdad que estuvo un poquito indecisa pero este año ha empezado tanto Kacanga como ella ha empezado un grandísimo nivel si es cierto que el partido anterior contra el Che el Che es un equipo muy regular viene de jugar la final de la copa y con la moral muy alta y siempre eso es complicado cuando vio un equipo que está con una moral tan alta siempre es complicado el principio en movimiento ahora hizo que bien movió el balón para anotar otro gol Lissandra Luzón es el tercer gol que anota para poner 9-5 y establecer nuevamente la máxima diferencia como movió en banda para jugar al centro donde penetró la cubana bonito fly bonito fly como bien decíamos antes ofreciéndonos también espectáculo estos dos equipos y ahora el rocaza con un fly espectacular Venga Casanga Fortuna vuelve a tirar ahora fue bloqueado bien el lanzamiento golpe Franco a favor de Salud Ternife Lissandra estaba invadiendo el área cuando recogió ese rellazo del bloqueo defensivo buena fortuna para Camirova que va la rusa cambia el ritmo la rusa se le vuelve a escapar la bola muchas pérdidas por parte del Salud Ternife están castigando tarjeta amarilla para María Hernández había subido un punto también el rocaza en la defensa también había subido un punto hacia arriba y eso se nota ahora salta a la vista Elena Martínez intruse primer cambio en ataque lanzamiento fuera siete metros siete metros y dos minutos de exclusión para la cubana para Lissandra Luzón cuando intentaba ahí convertir Tamire Sanselmo y cambio en la portería va a saltar a intentar parar ese ese penalti Ana Belén Palomino y lo consiguió dio resultado ese cambio si yo creo que quizás en las otras líneas está bastante igualado los dos equipos pero en la portería es donde se nota la diferencia y aquí vamos a ver como el rocaza va a introducir uno de los cambios de la representación que ya se hizo el año pasado poder jugar con quitar a la portera para poder jugar seis contra seis y así y pues minimizar el tema de la superioridad de la media por parte del salud ahora automáticamente va al cambio María y ya está en portería así lo tiene bastante trabajado el rocaza la parada de Silvia en ese lanzamiento donde intentaba sorprender el conjunto tinelefeño a través de Tatiana Camirova y vuelve a atacar nuevamente y vuelven los cambios otra vez sale Silvia para completar el seis contra seis ya vimos que antes por ejemplo Octavio no no lo no lo llevó a cabo pero hay que decir que fue bastante efectivo porque en la fila numérica fueron capaces de meter dos goles y además estar con el marcador más igualado de lo que ahora está 9-5 es lo que refleja el electrónico María Hernández haciendo mover la pelota Zaina sin porteras sin porteras tiene que lanzar Camirova gol Camirova siendo muy inteligente sin que diera tiempo al cambio y anotar el 9-6 ese es el riesgo que corrió el casarán evidentemente si tú es la manera de arriesgar y de jugar sabes que todo con Dios va el riesgo y ahora después de esto decide ya Carlos Herrera que no que no se va a jugar nuevamente con con seis jugadoras de campo y lo hará con inferioridad numérica Zaina sobre todo al principio de temporada sabes que vas a tener más pérdidas y es un riesgo que es mucho más grande para asumirlo María Hernández sobre María Hernández a poner el balón en movimiento Aridian María juega con Luzón el disparo arriba se le marchó al límite al límite al límite al límite al límite que picó en este caso lo hizo Ángel Sabroso balón para el Rocasa Gran Canaria y ya vuelve a igualar ahí está María María González Méndez y tiene segundo apellido en la camiseta el apellido Zuma balón para el Salud Tenerife juega para intentar volver a una diferencia de dos llegado a tener cuatro a su favor el Rocasa Gran Canaria que siempre ha estado por delante en el marcador en estos primeros 17 minutos y medio de partido yo creo que la clave del partido va a estar aquí ahora en las rotaciones quien sea capaz de gestionar mejor las rotaciones y dosificar a la jugadora porque hace un calor horrible dentro de la instalación aquí donde estamos nosotros imaginamos ahí a pie de campo mucho calor buena manada ahora de Silvia Navarro Silvia Navarro ha puesto el capitado bueno pues otro gol de Luzón y van cuatro para poner el 16 en el marcador parece que por momentos se está atascando en ataque el Salud Tenerife el último gol fue sin portera sobre todo con las rotaciones ya empiezan las rotaciones y quizás entran jugadoras que no están al mismo nivel que las otras y por eso te digo que en estos momentos es un momento clave de partido porque saber sobre todo gestionar las rotaciones va a ser importante para llegar al final con opciones de estar en el partido Kazanga el balón que lo tenía Rebeca López nuevamente Kazanga Rocha Kazanga el disparo lejano se marchó fuera por poquito rozando el palo el balón que lo vuelve a tener Rocaza Arancanaria corre María Hernández pone al lateral llega Melania que vaselina de Melania que se le fue al palo se le fue al palo la vaselina de Melania muy rápida en ese contraataque el conjunto de las remudas otra vez una asistencia de María González y Melania quiso finalizar con mucha calidad pero el balón se le faltaba entonces hay veces que sobre todo cuando los resultados están tan ajustados que hay que buscar opciones más seguras Martínez recibe Kazanga Rebeca López va a jugar con Rocha otra vez Rebeca López intenta el lanzamiento y el gol de Rebeca López que se estrena en el partido para poner el 17 va a necesitar armado armado de brazo para chutar aquí todo de muñeca que además donde lo ha colocado y aquí se lo ha marcado imparable muy lejos hay que ponerlo del alcance de Silvia Navarro para que ella lo impida estamos las rotaciones también por parte del Rocaza y entra Misuki a dirigir el equipo y también Tigard ha pasado al banquillo que ha entrado Arinegua que si nosotros si lo pronunciamos bien hay dos minutos de exclusión dos minutos de exclusión otra vez a Kazanga pues es la segunda exclusión de Kazanga en el partido se le pone muy complicado muy complicado sobre todo porque ahí vemos la repetición como mete la mano tarde Kazanga y eso hace que ya haya recibido su segunda exclusión en estos 19 minutos casi 20 minutos de partido si ya tienes que tienes que empezar a usar el cambio de ataque y defensa igual le viene a bien también a la jugadora para poder descansar vamos con el balón que viene a la esquina Larguero lanzó al Larguero después de haberlo hecho circular bien Arinegua Pérez aprovechando la inferioridad numérica otro caso una sistemática ha jugado muy bien para que finalice su extremo yo creo que no era lo que quería el entrador porque siempre que tienes una jugadora más pues intentas lanzar pues con más espacio y la defensa pues quiere arriesgar y que sean los exteriores que son los extremos los que finalicen que tienen menos espacio Elena Martínez Elena con Rebeca López tira la pelota afuera pidiendo que le habían hecho falta hay manera de perder una pelota quiere correr aunque la recupera una recuperación de Elena Martínez Salud Tenerife vuelve a atacar intentar buscar un agujero en la defensa del Rocasa Gran Canaria para seguir recortando diferencias hasta cuatro a su favor ha tenido el conjunto Gran Canario Rocha Martínez Martínez se le escapa la pelota ahí a López corre al contraataque Luzón Luzón no y el gol el gol de Arinegua para poner el 11-4 sigue sigue castigando el Rocasa con la segunda ola del contraataque cada error de 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 salud Tenerife en ataque le cuesta un gol porque el tránsito está siendo terrible a los manos de primer nivel en Televisión Canaria viviendo la segunda jornada de la liga guerrera guerrera ciberdrola donde se miden los dos representantes ahora hay exclusión segunda también delizando se igualan las tablas por parte de los dos equipos dos jugadores importantes dos laterales izquierdos con mucho lanzamiento exterior ahora mismo con dos exclusiones cada una a ver cómo gestionan los entrenadores esta situación ahora los dos equipos jugando con un efectivo menos el balón a la esquina Rocha Rocha para Martínez mover bien ahí la pelota no pasos y todo pasos sí en este caso Oscar Galui Estefanía Oliveira altísima jugadora pero que sigue en esa fase de recuperación después de una gravísima lesión en Guerroillo creo que hay muchas muchas esperanzas puestas en el saludo como a nivel de selección nacional ahí la vemos poco a poco entrando en juego y yo imagino que cada día estará mejor pero ahora mismo todavía le falta ese ritmo de juego que quizás tenga la compañera Zayna con Suki nuevamente recibe Zayna haciendo circular el balón rápido el conjunto Gran Canario Melania Melania otra vez recibe María Hernández el balón al pivote y que gol acaba de conseguir para el Rocaza Gran Canaria Alba Sputnini otra jugadora en la que también mucho futuro Internacional Junior y que será una de las jugadoras que dentro de poco veremos en la carrera 12-7 y alcanza aquí la máxima diferencia el Rocaza Gran Canaria que aspira si gana esta jornada habiendo un enfrentamiento en la parte alta de la tabla clasificatoria aunque solamente se ha disputado una jornada a ponerse en la zona alta de la tabla clasificatoria el balón es para Kazanga que bueno el movimiento de Kazanga balón al palo 7 metros 7 metros después de falta recibir a Kazanga Invasión por Mizuki estaba dentro del área no sé si por invasión indicaba algo indicaba algo Ángel Sabroso como de un toque en el hombro bueno pues marca Kazanga para reducir diferencias y pone el 12-8 en el marcador 23 minutos 40 segundos de esta primera parte es importante que estén ahí que siempre estén cerca que no tiren nunca al partido y aún haciendo las rotaciones han mantenido tiempo muerto por parte de Carla tiempo muerto el Rocasa Gran Canaria ahora ha visto algo que no le ha gustado pero yo creo que en líneas generales el ataque del Rocasa ha estado bastante quizás la defensa ha adolecido sobre todo de profundidad en el lado de Kazanga pero el resto ha estado bastante bien y sobre todo lo que lo que ha sido una constante ha sido la segunda oleada del contraataque no ese ese llegar arriba tener continuidad que cada una vaya por su carril y con paciencia no dejar que se organice la defensa y al final siempre encontrar a una jugadora sola que sea la que consiga el gol yo no no estamos atentos a las estadísticas pero creo que más del 70% de los goles del Rocasa ha sido en el tránsito en el contraataque hay que tener en cuenta que dice que la parte débil de la defensa ha estado en Kazanga pero parar a Kazanga a la defensa que haga es muy complicado ahora muy explosiva lo sabemos sabemos que la jugadora la líder de este equipo la que va a tirar del carro y se va a llevar el equipo a la espalda y entonces yo creo que el Rocasa lo que está haciendo es mantener una defensora profunda con él va a ser complicado pero ahora vamos a ver cómo cómo se gestiona el tema de las acciones disimitarias yo creo que en la segunda parte va a ser va a ser mucho más sencillo porque se va a quedar por el lado de la zona de cambio y va a ser más fácil que llegue a la zona de cambio y no la riegue en defensa como ahora mismo ahora mismo es un riesgo muy grande yo sé que son jugadoras expertas y que hay conexión entre los entrenadores para saber que no puede hacer faltas graves pero mantenerla ahí es un riesgo porque en cualquier momento la jugadora solamente con la inercia de querer defender va a ser una defensa ilegal y se va a ir del partido porque la tercera exclusión con Diego Asus es que te marcha del partido y ahora mismo no tiene sustitución Medania con el lanzamiento de la cubana y otro gol de la cubana de Luzón el quinto gol 13-8 pero por ejemplo ahora se ha dado cuenta que Asanga ha aflojado y no ha sido tan contundente y ha permitido ese lanzamiento de Luzón sobre todo para no arriesgar para que pueda haber una tercera sanción disciplinar Estefanía Oliveira Martínez Casanga Casanga con Rocha otra vez Martínez en contra de un hueco va Estefanía Oliveira Felipe Franco a favor del Salud que se nota todavía esta jugadora a falta de ritmo que es una jugadora espectacular Oliveira se hace un hueco Dante Franco el conjunto tiene herfeño otra vez la hispano-brasileña quería jugar con Sopinska pero finalmente recupera el balón en el conjunto Gran Canario con Sainan Mbengue Sainan con Mizuki una falta pero que fuerza salió de ahí la cubana salió de ahí Lissandra Luzón para establecer el 14-8 sigue ampliando la diferencia el Rocasa Gran Canaria está mucho más cómodo en el partido sobre todo en ataque sobre todo en ataque porque el Salud Tenerife da la sensación de que no termina de encontrar la manera de atacar la defensa del equipo Gran Canario Martínez Martínez va a buscar un hueco Sopinska Sopinska recibe para jugar con Kazanga Oliveira Oliveira con Kazanga Kazanga ataca y a Sainan la búsqueda Franco de Sainan Mbengue está marcado el pasivo que golazo que golazo de Kazanga que mano tiene que brazo tiene Kazanga se dispara y no necesita nada para tirar no da un paso y el equipo da porquería a 12-9 ahora se lo devuelve Lisandro Luzón que está tirando del carro goleador en las tardes de hoy para poner el 15-9 sí pero seguimos igual seguimos con el tránsito seguimos llegando en la segunda balada al contraataque no está montada la defensa y a partir de ahí uno contra uno de Lisandra podríamos decir que el gran pero del Salud es la transición ataque defensa yo creo que en esta primera parte sí creo que es una de las cosas que seguramente Octavio hablará en el descanso con la búsqueda Kazanga que venga Kazanga como penetró para anotar el 15-10 Izuki ahí ya con Zaina nuevamente la japonesa con la pelota con Luzón Zaina el disparo de Zaina en la media distancia atajó bien Irene Sánchez apenas tres minutos Irene está haciendo un buen partido el problema es que casi todos los lanzamientos han sido de 6 metros y ahí tiene pocas opciones en la portería por lo que hablamos por ese llegar en segunda dolegada y terminar en el contraataque pues para la portera siempre es más complicado que bien Martínez como penetró para anotar buen gol de Martínez ahora para poner el 15-11 el marcador reduce en dos goles la diferencia el conjunto tiene el sueño Zaina Izuki en el momento de Verde recibe la cubana recibe Luzón para jugar con la japonesa ahí manda las suyas Zaina Izuki Izuki recibe nuevamente con Zaina ahora con un poco más de lentitud del Rocasa Gran Canaria va Luzón contra todo Franco sobre Luzón Zaina sobre Izango Luzón la ha definido bien esos minutos en el panquillo en las rotaciones para coger ahí y de otra vez a la pista va a darlo todo Mizuki venga nuevamente con la cubana Zaina Zaina se quiere hacer un golpe incluso con Melania golpe Franco sobre la jugadora de la jugadora María Saldú ha estado muy bien con la profundidad ahí porque ahora ahora sí que es un error la deja llegar ahí Kazanga ha ayudado bien en el blocaje pero si la deja llegar ahí es muy eficaz Arrocha Arrocha juega por dentro siete metros defendió dentro Zaina va a ser siete metros es el segundo el segundo contraataque que corre el Salud en el partido el primero recordamos que fue una parada una parada de Silvia a a ay que viene ahora abajo muy difícil ahí Silvia en la puntera del pie para pararle esa pena máxima Marta Kazanga Marta Kazanga Marta Kazanga y lo que hablamos antes el contraataque que falló ante Dayana Arrocha y este contraataque son los dos únicos contraataques que ha sido capaz de subir el Salud creo que que deben de trabajar trabajar más al llegar porque también al Rocaza cada vez le va a costar más replegarse entonces golpe franco ahí sobre Lissandra Luzón apenas treinta segundos debe ser el último ataque de esta primera parte María Hernández que de penetrar el lanzamiento es golpe franco va a intentar alargar todo lo que pueda para no dar el lanzamiento que se ha jugado la excursión ahí sin duda duda Kazanga sin duda duda los árbitros que deciden no sobre todo porque ha tenido una virtud ahí vemos la repetición ha ido por el balón y ha contactado con el balón y eso ha sido una virtud al final ha contactado con el balón que no es una repetición y eso la ha librado de la excursión el lanzamiento buena palabra de Irene Sánchez se acabó la primera parte nos tenemos que ir rápido Paco rápido resumen de lo que ha sido esta primera media hora de partido lo que habíamos hablado yo creo que la diferencia ha estado sobre todo en el tránsito el Rocasa ha aprovechado el tránsito en el ataque para llegar con su piedad numérica y no dejar nunca montar la defensa del salud y creo que ahí han estado los cuatro goles el resto ha estado bastante igualado los ataques yo creo que bastante igualados el salud yo creo que no ha estado mal 11 goles en la primera parte jugando fuera de casa es un marcador que es bueno no es malo para poder tener opciones de llegar al final del partido y pelear por el partido pero creo que tiene que mejorar mucho el tránsito tanto en defensa e intentar aprovechar el tránsito en ataque porque solo hemos contabilizado dos contraataques y han sido dos ocasiones claras que no se han aprovechado un lanzamiento como decíamos antes de Dayana Rocha y un 7 metros de Magda Cazanga que no se aprovechó pero creo que ahí va a estar la clave en la segunda parte del partido nos marchamos descanso en el pabellón Insular Antonio Moreno donde el Rocasa Gran Canaria vence 15 a 11 al salud Tenerife descanso y estamos en un ratito de nuevo para vivir la segunda parte aquí en Televisión Canaria de esta segunda jornada de la Liga Guerreras Iberdrola Estamos de vuelta en el pabellón Insular Antonio Moreno donde al descanso gana 15 a 11 el Rocasa Gran Canaria al salud Tenerife y en el que ha sido superior sobre todo en la transición en contraataque el conjunto que dirige Carlos Herrera sobre el de Octavio Pérez lo que sí que está claro es que Paco Santana el potencial de estos dos equipos brutal el del Rocasa ya lo conocemos de temporadas anteriores luchando por prácticamente todo lo que se le ponga encima ya sea competición doméstica ya sea competición europea incluso en la copa de la reina y por otra parte este salud Tenerife que en su segunda temporada consecutiva la élite del balonmano femenino nacional se ha reforzado y se le ven buenas cosas está claro que hay extranjeras que han llegado tarde pero que tiene toda la pinta que en cuanto se conjunta este equipo va a dar mucha guerra en esta competición sí sobre todo lo que esperamos que sea lo antes posible porque como bien decíamos antes la competición este año la verdad que es bastante compleja y entonces si no estás fuerte al principio y no eres capaz de meterte entre los cuatro te vas a quedar fuera de todas las opciones y la verdad que los grupos están caros yo creo que hay que ponerse las pilas lo antes posible meterse en la competición y a partir de ahí que luego estando entre los cuatro el primero ya reine un poquito la tranquilidad y la segunda fase poder optar a cosas a cosas bonitas este año y ver los dos equipos canarios ahí peleando ¿por qué no? peleando por los títulos Lo decíamos al principio decía Carlos Herrera que este partido se iba a fundamentar o iba a tener más opciones el que más potente fuese en defensa tanto en la transición como en el ataque estático y se está cumpliendo Sí sobre todo sobre todo el Rocasa está siendo muy disciplinado defensivamente y quizás el el Salú le falta lo que hablamos ¿no? el llegar al atrás y poder muchas veces está la defensa llegando pero pero no están coordinando donde tiene que ir cada uno o sea que no dejar mortal la defensa estática ahora mismo es lo que le está castigando al Salú y por lo que yo creo que va por debajo en el marcador porque en el resto ha estado bastante igualado yo hablaba en un principio que quizás la diferencia ahora mismo era entre los dos equipos la línea que más potenciaba estaba era el Rocasa en la portería porque son dos porteras Silvia Navarro todos la conocemos y entonces ya sabemos cómo va a funcionar pero hasta ahora Irene yo creo que ha hecho una muy buena primera parte o sea cuando ha tenido opciones de parar ha parado y sobre todo cuando más complicado lo ha tenido es cuando han llegado las jugadoras del Rocasa a seis metros pero creo que han mantenido su equipo en el partido con paradas muy buenas y a partir de ahí creo que es donde lo que estábamos hablando si no llegas atrás no montas tu defensa no eres fuerte en defensa pues vas a estar por detrás en el marcador al final llegarán las prisas las prisas conducen a la precipitación y la precipitación conduce a que el otro equipo va a recuperar más balones y está claro que el Rocasa en este caso en el tránsito no va a ser prisionero va a ir a saco y es lo que yo creo que le está haciendo hasta ahora cuatro goles en el marcador vamos a ver qué es lo que propone Octavio para esta segunda parte imagino que corregir sobre todo eso y el lastre que le va a suponer las dos sanciones disciplinarias a Casanga como a Casanga y a Lisandra Luzón que también tiene dos exclusiones quizás Lisandra lo va a tener más complicado porque está por el lado contrario a la zona de campo y con Magda Casanga pues quizás va a ser más sencillo yo imagino que no se esforzará la situación sobre todo le va a venir a ella bien para explotarla en ataque y poder descansar y coger aire en defensa creo que al Salud le puede venir bien ese cambio siempre y cuando Octavio crea conveniente realizarlo porque también es cierto que es una de sus jugadoras más importantes en defensa entonces no sabemos cómo qué riesgos se van a tomar ¿no? está claro que los dos equipos saben que son jugadoras que están cargadas y que van a van a llevar el peso del ataque para intentar que cometan el error de caer en esa tercera tercera sanción disciplinaria y dejaría a los dos equipos muy tocados porque Lisandra ahora mismo no tiene ninguna jugadora que la sustituya en el lateral izquierdo y Casanga lo mismo en el en el Salud creo que es donde están más justos porque el resto más o menos está Rocasa si es cierto que tiene lesionada en este caso a María Gómez que era la jugadora que en teoría iba a dar descanso a Lisandra en ese lateral izquierdo jugadora joven internacional junior que viene de Roqueta y que tiene un problema en la rodilla y se ha quedado fuera hay que tener en cuenta que este año la competición es un tanto especial separado en dos grupos donde los cuatro primeros van a jugar se van a clasificar para jugar una segunda fase donde valdrán los puntos acumulados en la primera y esto hará que cada partido sea importantísimo además en la jornada de hoy se van a enfrentar el KH7 Granoyers y el Lieberman Gijón que después de disputarse la primera jornada de liga salieron como las dos primeras por diferencia de goles sería importante para el Rocasa en la jornada de hoy no solo ganar sino además situarse en esa zona alta de la tabla clasificatoria sí porque ahora mismo son dos los otros otros equipos que van a estar ahí en la pelea y como tú bien dices pasar con los puntos va a ser importante porque ya no te vuelves a enfrentar a esos equipos en la segunda fase con lo cual no lo vas a recuperar más o sea lo que pierdas ahora ya no se puede recuperar entonces va a ser clave el tema de que de que las jugadoras lleguen bien lleguen con ritmo de partidos que es lo más complicado para los equipos canarios ahora mismo no tenemos el ritmo de partidos que han tenido los equipos peninsulares evidentemente y ya se notó en la copa de la reina entonces lo interesante ahora es que cojan ese ritmo de partido pero que a la vez que vayan cogiendo el ritmo de partido sean capaces de sacar los puntos también porque si no al final todo lo que no consiga ahora va a ser un lastre para la segunda fase bueno pues a ver que ocurre en este segundo tiempo y lo mismo para el salud Tenerife cada punto que se le está quedando cada partido que se le está quedando atrás comenzó perdiendo con elche buen equipo que como decíamos anteriormente diputó la final de la copa de la reina de esta temporada en la primera jornada en la jornada inaugural y hoy veremos a ver que lo que pasa queda mucho por delante de momento gana 15-11 el conjunto de Rocasa Gran Canaria pero sería muy importante para el conjunto Santa Crucero el poder sumar hoy una victoria y no descolgarse de esa pelea por la zona media alta de la tabla clasificatoria si sobre todo es un partido diferente al de la temporada pasada la temporada pasada el Rocasa rompió el partido en el minuto en el minuto 18 de la 18-20 de la primera parte se fue de 10 de 10 goles y al final se acabó el partido yo creo que este año estar a 4 goles sabes que estar ahí además sabes que estás donde estás cometiendo los errores evidentemente porque los entradores leen las estadísticas y y se puede solucionar que el Rocasa quizás pues tenga que intentar aguantar ahí como pueda el llegar al cambio de Lisandra porque va a ser un cambio muy largo y y Salud puede aprovechar ese cambio para para correr por el lado derecho vamos a ver que es lo que que es lo que nos depara esta segunda parte de momento Lisandra no comienza la segunda parte en el en el 7 inicial del conjunto Gran Canaria ya la pone en movimiento el Salud Tenerife comienza la segunda parte 15-11 en el marcador Martínez juega con Kazanga Kazanga lo hace con Dayan Rocha Martínez Kazanga nuevamente Martínez haciendo mover rápidamente la pelota va Kazanga Costa hay que recibir Chopinska tiene que irse muy lejos el Salud Tenerife padre mía que lanzamiento el de Kazanga salió repelido por el palo Mizuki Mizuki Nadirian el balón interior y el gol conseguido en este caso por Albas Pugdini para poner el 16-11 en el marcador ataca rápidamente Salud Tenerife si el Rocaza empieza empieza la segunda parte como la primera recuperación de balón tránsito rápido segunda olea del contraataque y Grosso juega adentro con Spurnini que ya estaba doblado en el pibu y vuelve a conseguir otro gol en la segunda olea del contraataque la fortuna la fortuna que va para adentro también hay que decir que había atacado muy bien el Salud y la suerte le fue esquiva con ese lanzamiento al travesaño que no sé si estará completo o le falta ya un trozo desde luego que fue un lanzamiento brutal misil tierra-aire el de Casanga Martínez juega con la angoleña sigue nuevamente Martínez muy lejos va para adentro nuevamente se levanta y ahora la parada de Silvia Navarro sí muy profunda la defensa no ha podido lanzar cómoda han contactado con ella creo que el principal problema del ataque ahora mismo de salud es que la central en este caso tiene que digamos que impedir que la defensa sea profunda para que contacte con ella porque si no le facilita la distancia es complicado que pueda que pueda batir a Silvia Navarro estamos hablando de la mejor portera del mundo y si no la mejor pues de las mejores y que con el paso de los años va mejor ojo al ataque rápido y el paso conseguido ahora por a Vivian Rodríguez que pone el 17-11 en el marcador por cierto que quiero conocer una cosa llevo toda la primera parte llamando a María Hernández que es María González que me disculpe su papá pero es María González está disculpada buena gente como toda la gente de Tejina buena gente ese señor Martínez juega con Casanga Casanga se tiene que frenar bien defendida golpe Franco sobre la Antioleña están siendo muy profundas eso es importante para que ella no esté cómoda fortuna ahí con Martínez es la buena mano en la defensa del controcasa Gran Canario va Melania y a Melania el 18-11 amplía la diferencia hay que parar esta sangría tiempo muerto de Octavio Pérez porque el parcial en esta segunda parte es de 3-0 a favor del Rocasa Gran Canaria nos fuimos 15-11 va 18-11 3-0 3-0 de parcial así que tiene que parar el partido Octavio Pérez hay que pararlo sigue con el problema de la profundidad Casanga Rocasa lo tiene claro y tanto con Mizuki en el lado de acá como con Grosso en el lado de allá están siendo muy profundas y luego las ayudas las ayudas por parte de Spugnini en la zona de pase al pivote está funcionando muy bien sigo diciendo lo mismo la central tiene que ser más profunda para impedir la salida de los defensores y que tanto Marta Casanga como Marta Casanga como Giovanna Fortuny puedan llegar a 8 metros sin oposición si no le buscan lanzamientos cómodos a las chutadoras lo van a tener muy complicado porque la defensa va a contactar con ella y porque si el balón pasa luego está doña Silvia Navarro decíamos antes de Silvia Navarro cumpleaños cada año parece mejor está tocada por una varita mágica este año incluso convocada con la selección nacional de balonmano un nivel altísimo la portera del conjunto Gran Canario ya la mueve el Salud Tenerife Martínez Casanga nuevamente Martínez Fortuna mueve lejos el Salud Tenerife intenta ahora penetrar va Fortuna puede haber golpe no hay no pitancia ahora si dos minutos dos minutos le han señalado a Aridian Rodríguez si sobre todo por por golpear con la mano ¿no? golpear el intentar golpear el balón y le das en la mano pues eso se considera tiene que aprovechar ahora el Salud Tenerife la superioridad numérica para intentar recortar la diferencia en el marcador y acabar con ese parcial de 3-0 en esta segunda parte Fortuna la tira afuera la tira afuera Fortuna así que el balón es para el Rocasa Gran Canario que puede incrementar ese parcial en este segundo tiempo donde no ve portería el conjunto de Octavio Pérez si ahí está en este caso aplicando los árbitros la ley de la ventaja de esta división de norte dejan lanzar con contacto si no eres capaz que marcaron luego no te van a dar falta ahora sí la mueve el conjunto Gran Canario María González nuevamente en pista viene Melania Mizuki María está moviéndola bien el Rocasa Gran Canaria el balón que era para Spuñini el balón al palo había penetrado bien pero no fue capaz de definir Quibara ataca el Salud Tenerife falta en ataque en este caso la Jan Rocha sale Silvia para completar el 6 contra 6 lo arriesgamos otra vez ahora con un marcador bastante más cómodo también se lo puede permitir y en la primera parte le costó un gol el conjunto Gran Canario pero efectivamente la renta ahora es bastante más cómoda María González con Mizuki haciendo circular lejos el balón el conjunto Gran Canario Spuñini con Mizuki quiere ir para adentro Franco sobre Mizuki rápida jugadora japonesa primera japonesa que juega en el conjunto Gran Canario Pirara a poner el balón en movimiento hace con Mizuki María González ahí hay que ir para adentro ataque un pitado ataque ahí a María González juega Fortuna Fortuna se frena juega con Chopinska buena la penetración de Chopinska para anotar y deshacer definitivamente después de 5 minutos 40 segundos anotar el primer gol de esa segunda parte para el conjunto Tinerfeño y es el primer gol que consigue en la segunda de la del contraataque creo que que debe de usarlo más el equipo debe de usar más estas situaciones para llegar delante y tener más opciones y no dejar que que se haga sobre todo que se haga el cambio de Luzón ¿no? Lissandra que ya está en pista Mizuki Mizuki vuelve a jugar con la cubana recibe la japonesa que puede ir para adentro pasos la segunda vez que comete pasos ahí Mizuki con el intento de correr que buena la transición de Silvia de Silvia Navarro para evitar que reduzca la diferencia hacia Salud Tenerife que bien tapó ahí la penetración de Dayan Rocha vuelve a atacar ahora con un poco más de paciencia el Rocasa Gran Canaria se ejecutan cambios vuelve la japonesa a la pista y lleva a Márquez que sustituye a Dayan Rocha porque no ha estado acercada ya va a Yana Grosso lanzamiento buena parada Susi Sánchez por terapia por terapia que buena el Rocasa va a tener la Rocasa y a la Grosso Grosso con Mizuki quiere penetrar recibe la jugada el lanzamiento fuera se marchó directamente fuera quiere correr el Salud recibe a Shopinska no con ventaja no fue bueno el control una de las virtudes de Susi Sánchez es esa primera oleada del contratayo pone el balón donde quiera la fortuna ahora Martínez Martínez con Magda Kazanga la angoleña él va a jugar con Martínez Fortuna a ver Kazanga que bueno el robo de Mizuki va Mizuki al contraataque para dentro al cajón 19-12 la salud que quiere ahí abrochera el despiste el gol el gol que acaba de ver María Saldúa cada vez que lo ha hecho le ha dado le ha dado una oportunidad clara de gol si es cierto que la primera parte no lo consiguieron pero eran ocasiones claras que deparataba en este caso Silvia Navarra y ahora ya llevan 2-2 o sea que creo que puede ser una de las claves que se den cuenta de que esto puede funcionar y que empiecen a correr en la segunda del contraataque seguramente es la manera porque en estático sí que da la sensación de que le cuesta mucho más al Salud tenerife poder hacerle daño al conjunto gran canario Mizuki Mizuki haciéndolo mover da Lissandra Mizuki a Grosso el lanzamiento fuera el lanzamiento fuera de ya a Grosso la uruguaya va a jugar ahora parece que con más velocidad Salud tenerife allá va Kazanga Kazanga se frena la penetración y la parada 7 metros a pesar de la parada prometió 7 metros Albas Pugnini momento de los valientes de las valientes va Martínez va Elena Martínez al lanzamiento y adentro bueno pues fue capaz de convertir para las valientes y además anotando poniendo el 19-14 reduce diferencias el conjunto santacrucero mucho partido por delante aún 21 minutos por disputar y ni mucho menos esto está decidido Alisandra Luzón para Mizuki Grosso otra vez Mizuki Luzón va para adentro la japonesa lanzamiento el golpe Franco creo que ha sido una falta más por tener poco peso que por ser costumbre en este caso es muy valiente ahí Mizuki parecía que era imposible que pudiera penetrar por ahí allá va Grosso se da córner el bloqueo el balón tendrá que sacarse desde la esquina ya una fortuna está trabajando mi defensa creo que el cambio el cambio defensivo les ha venido a Muñez porque Kazan al tener dos sanciones no iba a defender con la misma intensidad el balón a la madera tocó en la portera así todo el balón no se fue para adentro hay golpe sobre Melania sobre Melania Fabelcon rivalizando nuevamente intentarlo el cambio dos minutos de exclusión a ver para quién para Elena Martínez lo que sea llevo tarde en la ayuda la solución es para Rebeca López para Rebeca López Rebeca López va Aridian lanzamiento desde los siete metros Aridian amaga con una y después de la cinta convierte la pena máxima para poner el 20-14 vuelve el salud Tenerife a intentar sorprender tras gol yo creo que en el descanso lo han hablado vamos a correr vamos a salir rápido pero luego falta un poquito pues eso no tener pérdida de balón porque ahí está Eva Márquez Eva Márquez quería meter la pelota está muy bien defendido ahí el pivote pero lo intentó Eva Eva Márquez jugar con Saldúa hacerla que ponga el balón en movimiento Martínez vemos como como el Salú en este caso no arriesga y juega en inferior en América y mantiene la portera aviso de pasivo para el Salú Tenerife no tiene mucha el estadio no tiene mucha fe en este cambio de reglamento el lanzamiento buena parada nuevamente de Silvia Navarro Mizuki la bola espera que llegue Shunini para jugar con ella no hay cambio vuelve a la pista la cubana Sandra Luzón Mizuki Sandra el pase bueno que terminó por quedarse la va Melania la parada de Sánchez la ha parado Susi porque la conoce muy bien se conoce muy bien él va a jugar con la penetración la pelota se marchó afuera después de ese intento de lanzamiento suspensión de Yara Grosso la fortuna en lanzamiento otra parada ahora hay duelo de porteras en el Antonio Moreno yo creo que Silvia acaba de bajar la persiana y se acabó bueno pues el marcador se ha quedado ahí estancado en ese 2014 porque las porteras no están permitiendo que que el balón entre en sus porterías él va a jugar Mizuki Grosso otra vez la japonesa con Luzón viene a recibir Tidara Mizuki Alizandra se levanta pasos pasos de la cubana y no hemos tenido que hablar de la pareja arbitral lo cual quiere decir que están en su línea bueno están en la línea otra parada nuevamente de Silvia Navarro hoy tenemos tenemos que estar de enhorabuena también hoy porque hoy ha debutado la segunda pareja canaria en la Sobal Víctor Navarro y Nandi Espino además haciendo un granísimo papel hoy en el Palau un partido importante y han debutado bastante bien con lo cual seguimos de enhorabuena en el Balomano sigue creciendo el Balomano ya no solo en lo deportivo sino también en este ámbito que también tiene que ver con lo deportivo pero el de los árbitros con buena representación ahí va la cubana a punto de perder la Lizandra aunque se queda con la bola tiene Melania otra vez Lizandra se levanta el balón al larguero entonces estrella en el travesaño ahora sí con Calzanga es mejor la subida contra Taques porque es más peligrosa puede llegar hasta ahí la fortuna a punto de recuperar aunque se queda la bola Martínez que es buen gol es buen gol de Martínez para poner el 20-15 es importante que se den cuenta de que de que de que corriendo hacen más daño una finta la dejó penetrar prácticamente hasta los 6 metros ahí Martínez que estableció el 20-15 y sobre todo coordinar coordinar el cambio la que está defendiendo la que sale a defender que vaya rápido al cambio para que pueda también correr el contraataque con Marta con Marga Casanga en este caso Rebeca López Aldadira que tira un tira ahí una vaselina pero el balón se quedó en el larguero vuelve a atacar con velocidad el salud Tenerife se puede acercar el conjunto tiene el feño 20-15 se puede meter en el partido si es capaz de anotar el cambio el cambio tiene que ser más rápido si no es más complicado para que Malda Casanga pueda llegar y sorprender y sorprender claro ahí recibe Casanga Martínez buen partido de Martínez fortuna Casanga el cambio ahí de Casanga cambio de apoyo de Casanga no le quedó otra a Yara Grosso de tener que hacer falta ahí va a tener la flan goleña con Martínez fortuna lanzamiento al falo después de que la tocara Silvia Navarro sale al contraataque Batidara el gol quitar el 20 en el marcador que llevaba estancado ahí gol de de Tidara quemó en el 21-15 cuando llegamos justamente al Ecuador desde la segunda parte minuto 15 el segundo periodo en el pabellón insular Antonio Moreno donde estamos viviendo la segunda jornada en el grupo B de esta Liga Guerreras Iberdrola entre los dos equipos canarios de este grupo recordar también que ahí están clavados aunque en el grupo A el Sicar Lanzarote San José Obrero y el Lanzarote Puerto del Carmen allá va Casanga nuevamente que golazo de Casanga madre mía es un portento la angoleña que pone el 21-16 en el marcador yo creo que está siendo importante para ella también el poder descansar en defensa porque luego delante es quien va a aportar todo el peligro entonces llega fresca para atacar creo que incluso le ha salido rentable la doble descalificación en este sentido para poder recuperarla y que esté fresca en ataque y además como decía en defensa guardándola en cada una de las defensas ahora el lanzamiento con falta sobre Albas Pugnini que lo va a poner en movimiento Grosso Mizuki Mizuki con Tidara nuevamente Mizuki el lanzamiento de la japonesa al palo el balón que se fue al palo había tocado la portera con la pierna así que se da balón para el Rocasa Gran Canaria no es una de sus fuertes Mizuki el lanzamiento serio el lanzamiento a la uruguaya para poner el 22-16 sale rápidamente nuevamente salud Tenerife quiere sorprender a Ute Franco sobre Andrea Loscos que se va a sentar para que vuelva a la pista Magda Casanga Martínez Casanga Casanga nuevamente con Martínez haciendo circular el balón muy lejos ahí el salud Tenerife va a Casanga para adentro no le puede desear la vista porque estaba fuera de sitio de paso golpe Franco a favor del conjunto Tenerifeño pita la primera acción que fuera Martínez con fortuna con Casanga es imparable ahí es imparable Casanga que golazo que bien movido ahora el salud Tenerife ahora trabajó bastante bien con paciencia ojo al choque 7 metros 7 metros de Chopinska sobre la perdición de la jugadora del Rocasa Gran Canaria Tidara Troja hola así que van a ser 7 metros Garibia que hasta ahora no ha fallado Aridian Rodríguez vamos a ver porque se conocen bastante bien como la espera ahí bajo palos con el 23 17 le está costando a pesar de que ha mejorado en ataque el salud Tenerife y lo que le costó en el inicio de la segunda parte le está costando reducir diferencias pero ese arranque quizás la ha condenado hasta por llevar el marcador y lo que hablábamos al principio eso te obliga a precipitarte en el ataque a jugar más rápido y las precipitaciones vienen los errores para intentar acercarte en el marcador Martínez haciendo mover la bola a Chopinska la Vaselina muy lejos se le quedó muy larga ese intento de Vaselina a Chopinska con el pase de María saldó ahí a la esquina yo creo que lo hizo todo muy bien saltó muy bien ganó la línea hasta los 7 metros pero luego dio a sitio una portera de ese nivel imagino que a uno le timbran las manos cuando hay que enfrentarse ¿no? sabes que cuando tienes que tirar tienes que ajustar mal un lanzamiento cuando lo ajustas si te puede ir fuera o al palo Mizuki a Zaina Zaina defendida fuertemente ahí golpe franco a favor de Rocasa a ponerle en movimiento a Lidia ahora tenemos a Spugnini también jugando aquí fuera en el lateral ahí va a recibir Spugnini a punto de perder no fue bueno el pase golpe franco le va a poner rápidamente en movimientos al Dúa que juega con Chopinska Chopinska se tiene que frenar no lo ve claro el ataque en estático del conjunto tierfeño Fortuna Fortuna juega al centro se producen los cambios ataque totalmente en estático del salud Tenerife en esta transición demasiados cambios y deja que la defensa se organice más complejo para luego poder atacar sobre todo cuando se ha demostrado que en estático le está costando mucho sorprender al Rocasa la bola que se le queda ahí entre las piernas a Tamir Sanselmo Tamir Sanselmo dentro no pitan nada a los colegiados quiere salir al contraataque el Rocasa Gran Canaria Saina Saina quiere jugar al medio Mitsuki que salga ese pase si quiere ir para adentro va a tirar a 10 minutos de que termine el partido 7 de diferencia a favor del conjunto Gran Canario están dejando que se organice en defensa el Rocasa y cada vez que tengas una pérdida te va a castigar con el control de la segunda la segunda la segunda la segunda la segunda lo que he intentado y que el gol que se ha llevado en la cara ahí Saina que golpe se ha llevado en la cara Saina cuando bajó el brazo creo que es Lissandra es cierto es Lissandra así es cierto es Lissandra es la cubana que se ha llevado un golpe tremendo porque cuando baja el brazo ahí vamos a ver la repetición ahí baja el brazo y el golpe feo no sé si es en la cara o en el cuello pero es un golpe fortuito yo creo que salía de una trayectoria diferente y ahí hubo contacto y hoy chocó justo cuando cuando tiraba la cinta la jugadora angoleña ahí se encontró con la cara que salía a defender de Lissandra Luzón bueno pues juego parado en el pabellón insular Antonio Moreno 20 minutos 48 segundos son los transcurridos 24 17 a favor del conjunto gran canario que ha ido por delante desde el primer instante de partido no parece que se recupera bien la cubana se incorpora porque el golpe desde luego yo creo que Ángel Chabroso está explicando a Roberto como lo vieron ellos creo que había creo que le comenta que salió tras tabillada y había un empujo algo y luego con el codo le ha dado en el cuello es la sensación de que nos ha dado aquí tan rápido es complicado verlo y más para ellos para los rápidos que no tienen la posibilidad de ver la repetición con la repetición que hemos visto y nos está costando ver exactamente pero si ha sido ha sido ahí en la cabeza se sienta la cubana se va a reanudar el partido la juega Martínez va la fortuna Shopinska nuevamente fortuna quiere ir Martínez para adentro a ver si encuentra un hueco el lanzamiento alto falta si había golpe Franco sobre Elena Martínez no hemos visto a Tatiana Iroba no la segunda parte no no ha estado efectivamente Tatiana Camirova que no ha estado prácticamente toda la segunda parte está jugando Elena Martínez que para mí está haciendo muy buen partido Puñini alta en ataque alta en ataque de Alba Puñini va a tenerla ahí Elena Martínez que juega con Kazanga balón a la esquina para Eva Márquez Martínez fortuna fortuna con Shopinska Martínez Kazanga Martínez ahora al otro lado para fortuna va Kazanga con todo Martínez a penetrar se encuentra con la defensa el lanzamiento pero se encontró con Silvia Navarro había golpe Franco creo que el partido ahora mismo está muy controlado por el recaso creo que algo tiene que variar algo tiene que hacer el salud para parecía que correr le iba bien pero ha dejado de correr el conjunto tiene el feño en estas últimas acciones ya empieza el cansancio a notarse también estamos al principio de temporada se nota la carga de la pretemporada pero bueno hay jugadoras ahí como habíamos hablado antes Quiroga que no va a salir para la segunda parte que puede darle un aire a este equipo y tener otro ritmo tener otra posibilidad no sé es complicado pero lo que sí es cierto es que ya si a lo mejor no piensas en poder ganar el partido creo que los goles son importantes también porque evidentemente si tú me ganas a mí aquí yo te puedo ganar a ti allí al final los goles son los que van a decidir quién va a estar por encima uno del otro en caso de empate y ya no solo que gane o pierda sino que la distancia sea la menos posible efectivamente para que todo eso va a contar en una liga tan reducida en la que prácticamente todo va a contar de cara a estar en la segunda fase porque las que estén en la parte alta las cuatro primeras lucharán por el título pero las cuatro de abajo lucharán por el descenso así que evidentemente todo va a contar dos minutos vamos a ver quién no ha sido a Kazanga en este caso a Eva Márquez Eva Márquez que se va con dos minutos de exclusión así que atacará con superioridad numérica el Rocasa Gran Canaria en esta ocasión María González y apista María González para para dosificar llegar a su equipo y mantener la pelota hacer los ataques mucho más largos ya va María juega con Saina que venga el viejo pelón a la esquina Melania y la parada se la queda otra vez y ahora sí a Marco Spugini Marco Spugini después del rechace yo creo que ese rebote Giovanna Fortuna en un estado también es cierto que lleva los 23 minutos en pista en ataque aquí en defensa y yo creo que ya le está pasando factura el problema es a estas alturas de partido cómo gestionar que la jugadora llegue físicamente bien a estos momentos que son importantes como hablábamos Giovanna Fortuna juega ahí el Salud Tenerife Elena Martínez intentaba penetrar Andrea Loscos la infracción el contraataque a Lidia para poner el 26-17 en el marcador máxima diferencia en el partido se marcha por 9 se marcha de 9 en este caso el conjunto Gran Canario apenas 6 minutos 5 minutos y medio para que termine el partido se le ha puesto muy cuesta arriba el Salud Tenerife muy cansada muy cansada Giovanna Fortuna yo creo que ha hecho un buen partido una pena que estos últimos minutos pues quizás haya perdido en exceso balones y es ficticio lo que podemos comentar de ello porque ha hecho una primera parte muy buena y un inicio de segunda también el escapó el balón ahí a la polaca es el escapó el balón a Sopinska juega largo que gana la intercepción ahí a una mano de Rebeca López y el gol que lista Rebeca López como incómodo además la intercepción fue a una mano casi casi en un movimiento de fútbol americano y Rocasa queda entrada a Ana Belén Palomino en portería hablamos de una portera que le ha dado un plus al equipo es complicado estar a la sombra de doña Silvia pero que en cualquier equipo de los que está pegando por arriba sería una portera para jugar los 60 minutos porque ya lo ha demostrado Julissa Quevedo también está ahora en el parquet disfrutando sus primeros instantes en el partido ahora haciendo rotar mucho más el equipo estamos viendo que ya se nos está dando minutos a las jugadoras más jovencitas acá va a entrar también Mereda jugadora de Corralejo y ya este año la jugadora me da un minuto todavía y con mucha proyección buen gol de Eva Márquez para reducir la diferencia 26-19 y efectivamente con esto prácticamente podemos decir que Carlos Herrera da por ganar un partido haciéndole disputar instantes a jugadoras con menos protagonismo en el equipo y bueno a ver si no se le complica que ojo que todavía son algo menos de 4 minutos lo que quedan va Zaina juega con María González ahí golpe franco sobre María González Aridian la va a poner en movimiento juega con María González Méndez Zaina Zaina quiere penetrar quería jugar a la esquina golpe franco sobre Zaina Zaina vengue esta María que bueno el pase Aridian por favor prácticamente sin mirar aunque el disparo se fue a la madera el pase de María González fue espectacular ataca Salud Tenerife el balón a la esquina viene Sopinska golpe franco golpe franco no le llegó a Sopinska pero había previamente infracción sobre Rebeca López vamos a entrar en los tres últimos minutos y Rocasa dando minutos a jóvenes jugadores evidentemente son jugadoras que ahora mismo son importantes necesitan estos minutos porque en este caso Nerea está sustituyendo prácticamente a Paula la intimación del Rocasa extremo derecho que sigue recuperándose de una operación de rodillas entonces va a tener que tener esos minutos para poder darle descanso a Melania que ahora mismo es la única extremo derecho y Octavio Pérez que tampoco pone a Casanga ya ni siquiera en ataque también se podría decir que está dando el partido ya como definitivo no sabemos con qué marcador pero uno lo tiene por ganado y el otro prácticamente lo da por perdido ataca Salud Tenerife ojo con el robo hay golpe franco que había robado Úrsula González golpe franco a favor de Salud Tenerife que insisto a pesar de ha visitado un pabellón muy complicado ahora es bueno el gol del Salud Tenerife de Tamir Sanselmo ha visitado un pabellón muy complicado en la primera jornada recibió un equipo muy complicado esperemos que no tarde pero Salud Tenerife en los minutos que ha que ha podido estar se le ve muy buen potencial sí creo que ahí tiene que conjuntar la gente y luego llegar al físico hay gente que no lleva al físico yo imagino que no hemos visto a Tatiana Quirogo en esta segunda parte porque igual físicamente no está todavía para aguantar el partido completo entonces a medida que vaya pasando la jornada yo creo que van a traer que buen lanzamiento de madera y ha entrado también otra jugadora jovencita Rosana Monteteoca también en el extremo derecho otra zurda con mucha proyección también que puede ser una jugadora importante en algunos años en el equipo bueno pues sigue reduciendo la diferencia Salud Tenerife para maquillar el resultado 26-21 minuto y medio para que termine el partido en el insular Antonio Moreno donde el Rocasa Gran Canaria parece ser que va a sumar la segunda victoria en dos jornadas va a sumar dos derrotas en dos jornadas el Salud Tenerife insistimos que en esta en este formato de competición es muy importante cada gol que se marque cada partido que se gane cada partido que se pierda allá va Lissandra que realmente va a dar el cajón por el 27-21 debe correr ahí el Salud Tenerife en ataque la falta en ataque que bien la esperó ahí María González muy lista para forzar esa falta en ataque sabe más el diablo por viejo que por diablo se va a acabar el partido insistimos va a sumar la segunda victoria el conjunto que dirige Carlos Herrera María González juega con Lissandra Luzón otra vez el balón que pasa por María González Espugnini viendo mover la pelota el Rocasa Gran Canaria el lanzamiento buena parada el cacique a contrapié la portera Tinerfeña quiere correr ahí Salud Tenerife buena parada ahora en este caso de Ana Belén Palomino está ocupando la portería de Rocasa Gran Canaria vamos al ataque y buena la definición para la Tenerife prácticamente tiene que pensar el partido de Úrsula González acabó el partido Pago Santana 28-21 en un encuentro donde el Rocasa prácticamente ha dominado de cabo a rabo al Salud Tenerife sí pero sobre todo lo que habíamos hablado no sé los primeros 10 minutos de la segunda parte no se corrigió el problema más grave que tenía el Salud en el tránsito y ahí prácticamente el Rocasa se extensión y ha mantenido luego ha sido un equipo experto que si se pone por delante tanto con María como con Luzon van a jugar sin prisa y aprovechando cualquier error cualquier fisura que haya de la defensa del Salud para ir marcando la pauta y que no se baje nunca de esos 7-8 goles que no se ha bajado en la segunda parte creo que la clave del partido ha sido sigo diciendo lo mismo el tránsito defensivo del Salud creo que también hay que hallacarlo al poco tiempo que ha tenido para preparar con todas las jugadoras que han llegado un poquito más tarde y eso lo ha sabido aprovechar un equipo tan experto como es el Rocasa volvemos a tener dos equipos dos muy buenos equipos y vamos a vamos a esperar que el Salud reaccione el Rocasa es más fiable en estos momentos para estar arriba peleando por los títulos pero yo creo que el Salud a medida que vaya pasando y que no se le haga muy vuestra arriba a medida que vaya pasando la jornada seguro que no va a dar muchas alegrías bueno pues yo estoy convencido también que el Salud Tenerife va a tirar para arriba porque se le ven jugadoras de muchísima calidad y el Rocasa Gran Canaria que vuelve a presentar sus credenciales Paco para que en esta temporada pueda aspirar absolutamente a todo nuevamente sí yo creo que sí que se ha hecho una plantilla muy competitiva y que hemos tenido en este caso en este caso el equipo ha tenido la mala suerte de perder a los dos jugadores importantes por lesión pero que se van a recuperar a medida que vayan pasando la semana y tenemos un potencial muy grande porque yo creo que tenemos somos de los pocos equipos que podemos decir que tenemos dos jugadoras por puesto y dos jugadoras de mucha calidad bueno pues habrá que ver también en esta jornada hay que decir que el Lanzarote Puerto del Carmen se tienen que enfrentar recibe al Rincón Fertilidad de Málaga y que el Sicar Lanzarote San José Obrero tenía que visitar al Uniatlántico Pérez esos son los compromisos de nuestros equipos en la jornada de hoy le ponemos el punto y final Paco Santana muchísimas gracias un placer lo mismo digo le ponemos el punto y final a esta retransmisión y que ha medido al Rocasa Gran Canaria y al Salud Tenerife en el pabellón insular Antonio Moreno donde el Rocasa Gran Canaria ha vencido al conjunto tinerfeño 28-21 muchísimas gracias por la atención prestada tengan ustedes una feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!